Este lunes 9 de marzo el dólar alcanzó su valor histórico en Colombia, pues llegó a los 3.800 pesos, afectando directamente a los comerciantes, pues muchos de ellos traen sus productos desde otros países, lo que causa el aumento de precios de estos mismos y disminuyan las ventas. Sí, claro que sí, porque cada vez que se nos acaba un producto y vamos a traer otro, a comprar otro, ya está mucho más costoso. Entonces eso nos perjudica y perjudica mucho más al consumidor, porque ya el consumidor cree que es cuestión de uno haberle subido el precio, y no, es realmente porque el precio del dólar sube y obviamente la mercancía se pone más costosa. Bueno, ¿eso quiere decir que también está disminuyendo para usted las ventas? Sí, 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 claro que sí, porque la gente pues viene menos al comercio, tratan de esperar que el dólar vuelva y baje. Pues hasta el momento la verdad no me he visto afectado, sí sé que subió, pero pues como el comercio siempre son altibajos, hay días muy buenos y días malos, pero hasta el momento no, no me he visto afectado, ni he visto cambios pues en ninguna parte, entonces no me he visto afectado. O mucho, la gente no está viniendo a comprar, porque la mercancía se ha incrementado un poquito, y no, la gente está como temerosa, esperando. ¿Y ustedes como se sienten? ¿Por qué? No, no, a reafectados, mira cómo está este comercio de solo, entonces está ahí muy difícil. Sí, claro que sí, porque la devaluación del peso pues ha sido mucha ante el dólar, porque imagínense se compra un dólar en 2.400, 2.300, y ahora ya subió un promedio de un 30%, claro, aumenta la mercancía. ¿Aumenta el valor de la mercancía y disminuye para usted las ventas? Claro, obviamente el cliente financiero se ha afectado por las compras, porque está un subido y baja, y la gente espera mejor que el peso vuelva a coger peso, y el dólar pues se compre más barato. Bueno, en estos momentos nos estamos viendo muy afectados, porque como todos los precios se han incrementado, entonces es mucho más baja la venta que en este momento tenemos en el centro comercial y en las consolas y videojuegos. Por ahora los comerciantes esperan que en los próximos días el precio del dólar se restablezca, porque si no, se seguirán viendo afectadas sus ventas.